Lleve, llueve Porque te siento cerca Y aun cuando te encuentres Muy lejos de mi ser Presiento tus caricias Y sé que me recuerdas Porque esa misma lluvia Nos unió ayer Y siento en cada gota La huella de tus labios Que ves a la distancia Uniéndonos a los dos Me gusta cuando llueve Porque te siento cerca Y aun cuando te encuentres Muy lejos de mi ser ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina